¿Dónde vas Canelo? A comer semitas, al carro poblano, a comer semitas, a la tripi tripi, a la tripi tran, a la tripi tripi, a la tripi tran, cuidado Canelo con lo que te dan, un pedazo de carne con papalo y pan. ¿Dónde vas Canelo? Tú siempre te sales, ¿dónde vas Canelo? Tú siempre te sales, ay ahorita vengo, voy por los tamales, ay ahorita vengo, voy por los tamales. A la tripi tripi, a la tripi trote, a la tripi tripi, a la tripi trote, ricos los de masa, buenos los de lote, pero lo que pasa es que te crece mucho el bote. ¿Dónde vas Canelo? Tú tan despacito, ¿dónde vas Canelo? Tú tan despacito, ay ahorita vengo, voy por pollo frito, ay ahorita vengo, voy por pollo frito, a la tripi tripi, a la tripi traza. A la tripi tripi, a la tripi traza, el colesterol viene con la grasa, y los triglicéridos son una amenaza. Música ¿Dónde vas Canelo? Hola soy la muerte, ¿dónde vas Canelo? Hola soy la muerte, ay Canelo mío. Has tenido suerte, vida que te diste, moviendo cachete, nunca te moviste, ni para bailar. Por eso fue fácil venirte a encontrar, y ahora que te encuentro, te vas a salvar, ya ves que estoy flaca y no te puedo cargar. Ay, ay Canelo mío, ay, 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 ay. Música 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 Música